Hermoso miradores mi Santander Colombia, si mi gente, si mis travesillos, vean les quiero mostrar este hermoso videito, les voy a dejar la ruta para que vayan con su familia y visiten este hermoso lugar a 15 minutos del casco urbano de Zapatoca, una belleza, una maravilla de Colombia, vayan, disfruten, disfruten, pasen en un final, en un final, esta es la maravilla de Santander, esta es la maravilla de Santander, recuerden seguir las 3 de 7 Andrés, muchas gracias mire cuando ustedes vayan saliendo de Zapatoca, ustedes ven esas cañas del frente, van a coger acá derechito, allá es para Girón, a la izquierda y derecho, metiéndose por estas huellas, es para el mirador guane, después de que suban el conjunto de campestre, los guayacanes, que pasen las huellas, van a encontrar dos entradas van a coger a la derecha, igual hay letreros, mi mamá iba feliz, iba contenta, disfrutando de esa naturaleza, de esos paisajes, de esa brisa frita, de ese clima sabroso más o menos este mirador, está a 1800 metros sobre el nivel del mar, está siempre a una buena altura, se van a encontrar con esos caminos llenos de pinos, una belleza, una belleza, se relaja usted con este clima, la verdad, que paisaje es tan hermoso, Colombia es maravilloso por eso es el tercer país más hermoso del mundo, así que vaya, visite este lugar, se lo recomiendo, recomendadísimo, se va a relajar allí se puede tomar foticos, vaya con su novia, vaya con su familia, vaya con sus amigos, como que usted quiera, vaya y disfrute póngale 15 minuticos subiendo de Zapatoca, del pueblo una maravilla el lugar, allí queda el restaurante, allá en aquel alto, vaya, vaya a ser restaurante, vaya allá tienen almuerzo, consiguen comidita, ese día nosotros la verdad era porque tuvimos la tarde, vimos solamente al mirador, ya habíamos comido van a ver el cañón del Chicamoche, el cañón del río Suárez, la que era la Juntas, que se une al río suegamoso, es una maravilla, un espectáculo esta, este mirador o yo, vaya, vaya, la brisa fría, hay una muchacha aguantando frío con un chonecito, decía que frío, que frío, le decía a la esposa, ahí me da como risa, la verdad, la brisa pega, pega duro y pega, y es fría, fría pero relaja mucho, lleven chaqueta, les recomiendo, no se confíen, vayan, vayan a este mirador, vayan y disfruten hay que trabajar, pero también hay que pasear de vez en cuando, hay que disfrutar el dinero vaya y disfrute con su familia, miren estas maravillas, así más o menos el mirador, y hay una fotico con la familia y bajando se va a encontrar ahí con esta vista del pueblo hermoso Zapatoca, el clima desea, así que chao, chao y espero que apoyen este video, gracias